Erfix, televisión, intervisante. Y con ustedes, el tomatazo del mes. ¡Qué locura! Ok, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo hizo eso? ¿Y quién le enseñó a manejarlo? Y luego me dicen porque no le presté el carro ni una. Perdónenme, pero a mí nadie me ha comprobado que esa es una mujer la que dio vueltas el carro. Ajá, pero olvidé a la persona. ¿Qué pasó con el carro? Y eso que no me han visto a mí manejando, maquillándome, hablando por teléfono y cambiándome los zapatos al mismo tiempo. Ven y se me cruza a mí en la carretera. ¿Hasta dónde puede llegar la tolerancia? Mira este video crónico. Ok, yo no quiero pagar la cuenta de teléfono. Ah, la loca, la loca. ¿Y a esta mujer se calla o la callo? No matar, no matar, no matar, no matar Ay no, que escandalosa Bien hecho No era más fácil coger el teléfono y colgarse Gracias a Dios, yo no comparto oficina Creo que alguien está un poquito malhumorado Ahí está, la mato, la mato, la mato Y bueno, ahora les presentamos el corto de My Own Todos estos ingredientes listos Después vamos a preparar Despeja Galarza, habrá tiempo para más ¿Cuánto agregó? Dos el árbitro Las pirámides de Egipto Toda la depilación Y este... Esto quiere decir que es para todo tipo de... Del agresor Desde el inicio las pesquisas descartaron el móvil del ataque por robo o con... La dieta básica del oso canadiense Bueno, hemos llegado al fin del programa Cuatro, hace ¡M seperen! ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vamos!